Hola 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 como esta mi querida gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy vamos a intentar ganar las pocas cartas que me faltan en Yu-Gi-Oh Power of Chaos Mark de Darnes, como ven este es un increíble mod y ya tenemos 502 cartas de 700, 71,7% pero si ponemos todas las cartas tenemos un 79% así que es muy muy bueno este mod vamos a darle con todo, ya acabamos Yu-Gi de Destiny y ahora es el momento de por fin acabar con Marik estamos a poquitas cartas en Kaiba y a 3 o 4 cartas en Joy así que ya saben vamos a intentarlo de todo para ganar esas cartas, ya sabes antes de comenzar este video te invito a dejar un hermoso like para que nuestra hermosa comunidad y familia del Yu-Gi-Oh de la vieja escuela siga creciendo cada día más, ahora si vamos a jugar lo más rápido que podamos y por esa razón vamos a jugar con la deck más poderosa de todas, como es la deck Cyber Dark, yo de aquí voy a traer voy a traer creo que, a ver tengo esta carta, tengo esta carta, yo creo que ya puedo hacer un OTK si, yo puedo hacer un OTK y les voy a enseñar como hacer un OTK a ver tengo, primero vamos a lo primero, vamos a traer ahorita nuestro glorioso, al glorioso Blue Eyes Dragon, la fusión y aquí vamos a activar esta cartita obvio, va a ser 500 puntos de vida y vamos a activar Last Will, es un truco fabuloso vamos a traer la tortuguita, obvio que si ahora vamos a hacer un monstruo de vuelta al cementerio como es nuestro querido Mystic Tomato lo dejamos en modo de ataque y ahora si, vénganse para aquí vamos a hacer un OTK súper rápido, súper súper rápido ya, listo, ahora si, vamos primero que se vayan estos dos monstruos porque va a traer nuevamente a otra carta más Mystic Tomato siempre trae una carta más vamos a nosotros también a llamar otro tomate místico vamos a hacer un OTK súper sencillo seguro va a traer no a tomate, sino a... si, calcule mal, la verdad que calcule mal traigamos a la brujita déjenme ver si puedo lograrlo, tenemos 1000, 2000 no, si ganamos y ganamos y de largo no, aunque no creo que ahorita Marín me convoque las 5 piezas de Exodia pensé que estaba jugando con la de Exodia este duro ha terminado, ni siquiera hay que atacar simplemente activamos la habilidad o el efecto de la tortuga catapulta y adiós simple, sencillo, fácil hemos ganado el primer duelo y así esperemos que sea también el próximo ya saben, dale like activa la campanita para que Youtube te notifique cada vez que subo video vamos a darle, miren esta pero hermosa mano que me llegó pero miren nomás tengo la deck más destructora que puede haber en todo Yu-Gi-Oh tengo la deck más destructora que puede haber en todo Yu-Gi-Oh miren si no me llega ningún monstruo estoy perdido y ahora de hecho yo ustedes creen que puedo ganar yo creo que sí y les voy a enseñar un super truco para ganar vamos a botar esta y vamos a botar esta con estas cartas yo voy a hacer un glorioso TK y miren y miren este tipo miren solo lo que vamos a hacer vamos a activar y ahorita lo voy a traer a Cyberstain esta es la jugada mágica de todo Yu-Gi-Oh es pocos pocos personas pueden realizar esto es cuestión de estrategia ahorita sí vamos a traer no vamos a podemos traer tranquilamente a a lo que es Blue Eyes pero vamos a traer al poder mágico al tanque de laberinto y vamos a hacer este hermoso pero hermoso truco van a ver activamos y vamos a utilizar esta carta una y dos que hermosura de ataque destruimos todo el campo fue una jugada magnífica esta es la jugada más poderosa con la deck máquina ni siquiera no demoramos nada y esperemos que Maric me dé cartas nuevas por favor esta fue una jugada mágica y no me da por favor por favor por favor una perfecto me dio dos cartas nuevas y esta es para Joy se dan cuenta de lo espectacular esta carta es para Joy así que tenemos una carta menos en Joy de Pasión vamos a jugar nuevamente con esta deck para que ustedes más o menos le vayan entendiendo como utilizar las cartas con esa mano la más temible de todo Yu-Gi-Oh vino pero toda la banlist en fila y parece que este duelo también va a terminar porque me vino en el primer turno a Cyberjar yo siempre le recomiendo si van a jugar duelos en línea siempre todos van a utilizar esta deck absolutamente todos y cuando digo todos es todos el 90% de duelistas usan la deck Cyberjar la deck máquina que no vengan aunque coloque monstruos en defensa y vuelva a perder que no sea orden imperial no más perfecto ahora sí este duelo ha concluido me voy con una máquina me voy con esta nuevamente llamo mis máquinas qué belleza de máquinas por favor qué belleza de máquinas traemos para aquí activamos poder pero es que tenemos de todo tenemos de todo miren tenemos de todo aunque tenga tres curivos y vuelva a perder 17 mil de ataque fabuloso ni siquiera me esforcé espero que ustedes también aprendan este tipo de jugadas aunque la mayoría de ustedes ya deben conocerlas me han visto tanto tiempo jugar ganamos en un ratito creo que es un tiempo record ahorita como que igual voy a traer ahorita lo que es a morfing jar o a cyber jar y va a ser un duelo solo de un turno no importa que lo utilice no más va a jugar con la deck de fusiones o con la deck de exodio voy a creo que esta vez si va a ser dos turnos vamos a traer o será cyberstein yo creo que vamos a traer al cyberstein será que se puede será que se puede ganar en un turno será como que lo estoy pensando ya sé lo que voy a hacer tranquilos el próximo turno es todo yo creo que si le podía haber ganado colocaba uno le traía el cementerio a este vamos a activar cilindro mágico porque no no quiero que se vaya para nada quiero que se vaya ahora si este duelo ha concluido no inclusive ni así me pudieron llegar buenas cartas ahora si ahora si se viene lo chido vamos a derrotarlo y ganarle en un solo turno yo creo que si lo voy a intentar si voy a intentar yo creo que si le ganamos no vino ningún ataque una carta que aumente el poder ni una sola se dieron cuenta ni una sola vino vamos a traer a todas nuestras máquinas aquí está una y con el viejo truquito lo devolvemos es un truco totalmente antiguo no sé si todavía siga funcionando que carta que carta cartas muy débiles tiene la verdad cartas muy débiles y no es que es obligado ahorita es obligado yo creo que voy a hacer esto mejor cyberstein no tiene nada es un ataque menos y voy a traer ahorita el tomate para que se sacrifique con sus tres tomates y listo ya ahora si vamos a atacar vamos a ver cuánto le podemos bajar aunque yo estoy totalmente seguro que sí y este duelo se terminó qué duelo tan fantástico ojalá me dé una carta nueva por favor ah no es verdad va a traer tres cartas más eso no lo había pensado la verdad a ver y ahora es que da lo mismo tres mil quinientos entonces no si ganamos si ganamos si ganamos señores si ganamos porque está el glorioso el glorioso que no calculé no había calculado los mil cometí un error tremendo familia gente cometí un error no ni siquiera me vi mis puntos de vida cometí un error súper tremendo no vi los puntos de vida que tenía la verdad porque se atacaba con sí qué error tremendo que acabé de cometer se dieron a veces esto puede pasar cometimos un error tremendo la verdad se me fue pero qué error no qué tremendo error qué tremendo error perdí ni siquiera vi mis puntos de vida y saben que eso me había pasado una vez cuando iba a ganar con exodia justamente como tenía que atacarle al carnicero me acuerdo que justamente eso pasó en un duelo online y ahorita voy a votar a este y a este voy a traer a reivir acá voy a utilizar nuevamente vamos a llamar a un monstruo no importa que tenga bajo el ataque vamos a traer a mi cartita gloriosa y vamos a utilizar un error tremendo pero ahorita lo recompusimos ganamos el duelo ni me di cuenta la verdad eso pasa nunca cantes victoria hasta que ganes ahora si satisfecho el duelo hemos ganado por favor por favor por favor dame una carta buena ya no me dio ninguna ya no me dio